Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hablar del periférico que mayores problemas me ha dado pero que ahora es con el más contento estoy Se trata de los cascos, un periférico el cual como digo trae muchos problemas Pero cuando encontramos uno que es específicamente hecho para CSGO es una auténtica delicia Y además aporta una ventaja increíble contra personas que están utilizando cascos corrientes O incluso cascos que valen un montonazo de dinero pero que no están hechos específicamente para jugar shooters Así que espero que disfrutéis un montón del vídeo y vamos a ver esos cascos ¡Let's go! Como os he dicho al principio del vídeo yo he probado todo tipo de cascos Gaming, no gaming, cascos que me han costado 300 y hasta 500 euros Y no encontraba un casco con el cual estuviera cómodo hasta que entré en internet Y dije a ver que cascos utilizan los jugadores profesionales con los cuales escuchan todo Porque se nota una auténtica barbaridad cuando tienes unos buenos cascos o unos cascos corrientes Y todos llegaban a esta conclusión Chicos y chicas os presento los HyperX Cloud 2 Son los cascos que me habéis visto utilizar en vídeos un montonazo Ya llevo más de un año con ellos Y hoy os voy a decir por qué son los mejores cascos Para jugar de seguridad además os voy a enseñar todos los modelos que hay Vamos a ello, como sabéis hay cascos que valen una auténtica barbaridad de dinero Y os prometen la mejor calidad de audio Y no se equivocan, por ejemplo con estos cascos con los HyperX Cloud 2 No puedes comparar, si tienes unos cascos de 400 euros Los llaman Hi-Fi o Hi-Fi que son alta calidad de audio Si te pones a escuchar música y ver una película Normal que se escuchen mejor que estos cascos Pero a la hora de jugar CSGO hay una gran diferencia Se nota cuando unos cascos están hechos específicamente para el gaming Y por ejemplo Simple dice lo siguiente Hay una persona que pregunta A ver, ¿cuáles son los mejores cascos? Y dice, si quieres escuchar todo los HyperX Cloud 2 Y es que evidentemente tienes razón Con estos cascos puedes escuchar enemigos que están bastante más lejos Y la localización es perfecta Puedes escuchar los pasos por donde realmente vienen Porque sé que muchos de vosotros escucháis pasos Y a veces estáis perdidos diciendo, joder, está por Benz de Mirage O está realmente en Starline detrás Y eso es una cosa que hay muchos cascos que fallan Porque están hechos para shooters Pero a la hora de localizar enemigos Y saber dónde vienen los disparos Ahí no están tan acertados Y por ejemplo, a la hora de escuchar una recarga Una recarga de una persona que está lejos Y te puede hacer una kill muy muy fácil Pues chicos y chicas, estos son los cascos más recomendados Y como digo, no vengo aquí a venderoslo Como sabéis, estoy esponsorizado por HyperX Y como sabéis, estos cascos los llevo utilizando mucho antes de que me contactaran Pero os voy a poner la lista de todos los equipos y jugadores que utilizan estos cascos Y vais a ver que son una auténtica barbaridad De hecho, la barra de la derecha, cuando he dado a buscar HyperX Está completamente llena Porque estos cascos son, sin lugar a dudas, los mejores Y hay una cosa que también me encantaría deciros Y es que para la gente que utilizamos gafas Es una auténtica locura Ya que no hace nada de daño Y por último, y una cosa que a mí me encanta A lo mejor hay gente que no le gusta tanto Insonorizan la hostia Insonorizan mucho más que cascos Incluso gaming Pero bastante más caros que estos cascos Porque los que estáis viendo ahora mismo en pantalla Los tenéis a 90€ Os voy a dejar un enlace en la descripción Para que veáis todos los cascos que hay Y bueno, todos los productos de HyperX Y también os voy a dejar uno por uno los cascos Que vais a ver en este vídeo Porque los que estáis viendo ahora son estos de aquí Vale, como veis tienen 7.1 Pero en Counter Strike casi nadie utiliza 7.1 Porque está muy mal optimizado Eso no depende de los cascos Ya os digo Y como veis tiene conexión USB Todos los cascos que os voy a enseñar ahora No tienen conexión USB Que a lo mejor os interesa más Por ejemplo, estos son los Cloud Alpha Que son los modelos Es el modelo, por decir El hermano guapo El hermano... O sea, están los Cloud 2 Y esta es como una versión mejorada Que los tenéis con la conexión de toda la vida Estos cascos que estáis viendo ahora Los voy a utilizar ahora mismo Pero de distinto color Ya que voy a utilizar estos Cloud Alpha Blancos y morados Que solo se pueden obtener en la tienda Game Y de hecho son cascos limitados Ya a partir de aquí Depende de vuestro gusto, chicos Si os gusta el blanco y moradito Adelante Yo soy más de negro y rojo Tengo que reconocerlo Ya, por último Y ya acabo la promoción Si queréis los mejores cascos De suites en consola Tenéis estos de Playstation 4 Que son azules y negros Aunque también evidentemente Los podéis utilizar en PC La gran mayoría de jugadores profesionales Utilizan los Cloud 2 No sé por qué utilizar los Alpha Cuando supuestamente son mejores Así que en este vídeo voy a utilizarlos Y vamos a hablar un poquito de los cascos Mientras juego una partida de CSGO Y estamos dentro del mapa de Nuke Con estos pedazos de cascos ¿Qué tal me quedan, chicos? Yo ya tengo un problema Adiós, me he olvidado del chaleco Yo como soy muy blanco No sé si lo blanco me va a sentar bien O el negro es el color Aunque el negro y el rojo Ya sabéis que son los colores del canal Vamos al lío Hay uno aquí en D-Day Ahí se ha caído Uy, quería hacer dos One Taps ¡Pero no ha sido posible! Ahora os voy a decir Lo que noto con estos cascos Porque como digo Es la primera vez Que utilizo los Cloud Alpha De manera continuada Pero ya a priori ¿Habéis visto esta esponja? Es grandísima Se siente como Para la gente como digo Que tiene gafas como yo Créenme Que estos cajos son hiper cómodos Porque he tenido un montonazo de cascos Y acabas con una marca Por esta parte De lo que te apretan Que acabas hasta los huevos En verdad, eh O sea, es que no sabéis La suerte que tenéis la gente Que no... Bueno... Pero cubra a algún lado Compañero Vaya compañero Me ha tocado No sabéis la suerte Que tenéis la gente Que no sois miope O cualquier tipo de De problemas Que tengáis en la vista Porque para el tema De los cascos Lo pasamos muy Muy mal, eh Créenme Voy a rusear DJ La verdad es que ya estoy notando Diferencia En la calidad de audio, eh Aunque la gente dice que es Uf Digo que la cago Aunque la gente dice que son iguales En cuanto al audio Yo no lo estoy notando, eh Yo noto diferencia ¿Quién me ha matado? ¿A cuánto se ha quedado? ¡44! Oye El día que se estrene el de mi equipo Ganaremos rondas Voy a tirar eso sí Un boli A la zona de dobles puertas Que creo que va a venir increíble ¿En qué estoy notando la diferencia? Noto que el sonido de mi arma Se oye más Pero el posicionamiento También se oye distinto, eh De los enemigos Vale, ahí tiene uno Uno va a venir por DJ Y lo tengo muy claro Vale No, no, no Tienes que mirar tú La puerta de abajo, campeón Vale Ahí hay otro Creo que le voy a rusear a este Ahora le estoy escuchando Que está recargando Y eso es la hostia En cuanto escucha Que está recargando Digo Vas a pillar campeón Vale Ahí le tenemos Y eso yo creo Que estoy seguro Que muchos de vosotros Lo habréis notado, ¿no? La localización A la hora de De escuchar ciertas cosas En nuke Que no sé si está arriba O abajo Se nota, se nota Cuando tienes unos cascos Están enfocados a esto Porque como dije Casco Que pueden tener La calidad de audio De la hostia Pero después está más perdido Que un hijoputa En el día del padre No sabe ni por dónde ir Vale Es el peor recuelve Que he hecho en la vida Pero le he dado casco Que es lo que cuenta Habéis visto He aguantado La típica Que sabes Que la estás cagando Una barbaridad Pero la aguantas Por orgullo Eso es lo que acabo de hacer Tampoco se está notando Que es la primera partida Que me he hecho en el día Así que Soy un puto valiente Vale He roto toda la ventana ¿Cómo no voy a romper Todas las ventanas? ¿Cómo no voy a romper Todas las ventanas? Y con ese recoil He roto las ventanas Hasta de infierno Me cago en 10 Black wallhack Maravilloso Si es que con los cascos A HyperX Os van a decir de todo Que no se nota la promoción No, pero ahora hablando En serio Que los Cloudos Los llevo utilizando Y se nota cuando Por fin estuve cómodo Con el ratón También tuve problemas Pero no tanto Pero con los cascos Es que no lo podéis Ni matar Vale, ahora Mejor bastante Me ha dado casco Y él lo sabe Pero tú te vas a llevar Un Kobe Que estamos en época De Playoffs Lo he intentado Hacer otra vez A ver Está a 20 Compañero Está a 20 Venga Háztelo Va Está a 20 Lo único Que puede pasar Para cagar esta ronda Gracias a Dios Es que le hubieran Dado un gesto Con el scout Dado que estoy viendo Que con el No sé si era Vp Vamos a ir Voy a sacar La cama León Para vosotros Pero es cierto Como digo Que en cuanto a Comunidad Estos Ah, que me han reportado De verdad Serán hijos de perrilla Que no lo he dicho Chavales Que ayer O sea En face it Estoy baneado Por un día Por conducta negativa Y sabéis lo que pasó Yo lo explico Tranquilamente Hubo Personas En plan Insultando Desde la ronda A uno Y yo dije A ver Yo no voy a soportar esto Están todo el rato Insultando Paso de aguantarles Y los mute a todos Ganamos la partida Pues se supone Que me han reportado Los cuatro Y a tomar por culo Y yo cuando lo vi Dije No me lo puedo creer Digo Soy la persona A cuatro de vida Soy la persona Que menos Reajea del mundo Y me hacen eso Y es que encima Los de face it No habrán visto Ni el reporte Habrán dicho Bueno vamos a Ya que la han reportado Todas las personas Vamos a verlo Y yo ahí streameando Que la gente lo vio Después jugó otra partida La ganamos fácil Y estoy a cuatro partidas Del nivel 10 Chavales Black el españolito A cuatro partidas Del nivel 10 Y jugando solo Como os he dicho No me están carrileando Lo estoy haciendo yo A pesar de lo que estáis viendo Si Cuanto le deja Veinte Tío Está siendo horrible Mi spray Hoy está siendo horrible 8-5 6-2 Nos ponemos en ventaja Por cierto Lo que os he dicho antes De 7.1 Que no le he hablado Muy poca gente Utiliza 7.1 En el juego Porque no está Muy bien optimizado ¿Os acordáis De esa época De Valve Que le metió Un huevo de cambio O sea Al sonido Y tal Lo empeoró Y la gente En verdad No lo utiliza Así que no os preocupéis Por el tema De Hostias tío Es que se nota Me acaba de cambiar Espera Ahora tira humo Por aquí Vale Mi compañero Está muerto Vale ¿Eso con casco? No sé dónde está ¿Cómo no? Campeando Vale Plantamos Y tiene que venir él Joder Tiene una piña O sea No tiene que tener chaleco ¡Vámonos! ¡Le reventamos! Ese Uno para dos Chavales Porque la cosa Pintaba rara Cogemos Saka Y seguimos Con ello Hemos hecho bien Iba a continuar Porque creía Que bajaba Pero no A ver Entonces ¡Vámonos! Ahora sí Chavales Estábamos calentando Antes estábamos Tepa Randa Y por cierto Como os he dicho antes Momento de promoción De nuevo Tenéis el enlace En la descripción De todos los productos De HyperE Por si queréis ver más cosas Hoy en Instagram Me he hecho un unboxing De todo Por si queréis verlo De todo lo que me ha llegado Y por último Los cascos Que como digo Calidad-precio Sin lugar a dudas Chicos Los mejores Vale Está por la pasarela De arriba Sin lugar a dudas Es que valen 100 pavos Tío Y hay cascos De 300 Yo me acuerdo Con los astros Lo de problemas Que tuve Porque eran cascos Hipercaros Y decía yo Pero tío Me lo tengo cerca Sé que hay uno Que está por la pasarela Esta ronda Va a estar muy A ver si se cree Yo creo que a la derecha No va a estar Por aquí tampoco Tampoco Era la mía Era la mía Sabía que estaba El de la digla Ahí Pero no sabía Qué raro Tío Qué raro Que la jueguen así Vamos a por la última Aos 13 6 El problema Es el terror En el mapa De Nuke Es un problemón Vale Y el otro está Ahí Tengo esto Para pasar Tiene scout Es la movida Vale Creo que lo voy a asomar Por aquí Pero Ahí te asomo Chicos y chicas Ahora sí que sí Nos llevamos El 3 Bueno Pues me encantaría Que me dejéis en los comentarios Que os ha parecido este vídeo Si ha sido instructivo Si habéis aprendido Algo con el tema De los cascos Si no ha sido así Si queréis Yo que sé Un directo En el cual os resuelva Todas las dudas Qué tal con los alfa Qué tal con los laudos Lo que queráis Chicos y chicas Como sabéis Esta es vuestra casa Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montonazo del vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau